Hola, buenos días, buenas tardes con sus compañeras amigas y amigas, aquí estamos en un video más de un video medio, y pues acá andamos ahorita en el lago de Antecutalán con mi esposo, como pueden ver, ahí está también. Y bueno, y igual acá anda mi mamá, está mi mamá, está Rosly, y bueno, ahí va mi hermano, lo que es el hijo de Rosly, y bueno, y aquí va una gran mujer también, que va más allá que para acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un video interesante, ustedes no se vayan a visitar. Siempre grabándolo para que ustedes puedan disfrutar de nuestros videos. Si ustedes no pueden seguirnos. Yo creo que es un video de mi corazón. Ahora vamos. Ahora vamos a seguir un pedacito. Vamos a hacer un pedacito para que todos nos puedan cerrar. Ahí está en la Rolly que va mera frijida ahí. Aquí, como dijo mi mamá, aquí andamos paseando. Así es, ahí les estamos tomando todas las casitas. Los chalets. Los chalets que están acá. Y pues ahí está. Miren qué bonito. Mira todo esto, está muy hermoso. A mí me gusta y espero que les guste a ustedes también. Y bueno, ahí sí le vamos a permitir a la Rolly a ver qué es lo que ella os va a comentar. ¿Qué les gusta o no les gusta el casillo? Pues la verdad está bonito. Para que ustedes puedan venir a visitar. Está bien hermoso aquí. Así es. Es muy cierto. Está muy hermoso. Está muy bonito. Bueno, yo voy a ser sincera. Yo nunca había venido aquí, verdad. Porque nunca había venido. Pero ahora pues tomamos la decisión con mi esposo de venir. Pues aquí anda él, anda mi mamá. Y como pudieron ver, ahí están los hijos de Rosely también. Y bueno, ahí está Dan Ramiro, como dicen ustedes. Así es, compañeros y amigos. Ni yo también, como es mi esposa, ni yo conocía por aquí. Pero decidimos salir a hacer un paseí. Y yo le dije, vamos, como ella está en Tecarrate. Y yo le decía, vamos, vamos a ir a Ticlaña. Y nunca la había venido. Sí. Nos llevó la oportunidad y bendito sea Dios, aquí ando con mi esposa, mis suegras, mis niñados. Así es, ahí está mi mamá. Y bueno, ahí está mi hermano también, que va a ver asustado ahí. Y pues encantamos, como pudieron ver también, ahí anda Rolly, sus hijos. Ahí están las nenas, está el varón, para que ustedes miren. Igual ella no sale sola cuando salimos así. Y andan sus hijos también. Me preguntaron en cuántos hijos tengo. Ahí están, ahí solo ellos dos. Así es, son ellos dos nada más. Que va la parejita, ahí están. Ahí están con ella. Ahí está. Ahí está la nena. Tenía un poquito de miedo, pero ya se le pasó el miedo ya. No, palo de miedo. Y pues como saben, queridos escritores, están nuevamente. Bueno, yo pues de nuevo. Y pues siempre luchando y esperando en Dios, que siempre los apoyen ustedes. ¿Qué es? Pues como mira Marga, mira, ahí está la isla, mira. Así es, ahí está una isla también. En medio del agua. Ajá, exacto, en medio del agua, ahí está. Y sí, se mira muy bonito. Se mira muy hermoso. Y como ha sido la señora, acá yo nunca había venido aquí. Hasta hoy tuvimos la oportunidad de venir. Y bueno, pues acá andamos con mi familia. Gracias a Dios. Y a mi esposo también. Acá andamos. Y como siempre va a venir, pero vamos a estar sobre el pendiente ahí de nuestros videos. Y como miren, ahí está viendo un poquito el paisaje. Y se mira muy chévere, todo como dice. Ahí pueden ver. Ahí pueden ver. Y ahí van a poniando. Ahí va. ¿Lo hace usted ver? Miren, como pueden ver, anda una poniando. Ahí van a poniando. Ah, puede, pero... Ajá. Ahí van a poniando. Ajá. Yo estaba muy grande. Miren también ahí dicen, mira, muy hermoso. Todo eso se ve muy bonita las casas. Y ahí casamos para los cubanos. ¿Ah? Sí. Yo creo que sí a deber. Es que hay que dejar unos minutitos cuando andamos llegando a... Ah, qué bien. Sí. Fue muy bonito. No, no, no. Eso es muy lindo. Fue muy bonito. Fue muy bonito. Casi, qué bonito. No, 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 mira que va a ser el piso. ¡Híjale! ¡Híjale! ¿Quién hará algún...? ¡Híjale, carta! No, está subrayados, niña, ella no tiene frío ah, nos ganó la venía la pola porque se mete aquí a bañarse aquí agrito, entonces porque ella no tiene frío. ¡Sí! ¿Quiénvale no tiene frío? Sería que la veras que nunca dan,�? Bien I mean I do I can love you I do I love you I love you Ely, please You feel the feeling This is a little Oh, it's really hot I know I know I know I know It's really hot This is really hot You know No You know No This is really hot I know No, 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 no. Y como miren, pues ahí vienen jóvenes que vienen con la cancha y también. Los otros que se han llevado a la cancha. Pueden ver ahí una cancha. Tenerife, que se han llevado a la cancha. Se han llevado a la cancha. A veces un barco se ha ayudado a que se acercan a la cancha y aquí. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.